¿Qué es lo que nos dedicamos a la mejora de la movilidad y la sostenibilidad en las ciudades a través de la gestión de las plazas de aparcamiento? Hay unas lucecitas en el techo de los aparcamientos, donde realmente al final el conductor puede ver, mediante una simple vista, en qué plazas de aparcamiento hay libres, y si no, incluso unos paneles que en los puntos estratégicos del aparcamiento te va recomendando qué dirección tomar para encontrar aparcamiento. Y luego el nuevo mercado, y que se habla tanto del mercado de las Smart Cities, es hacer lo mismo en la calle. Y aquí lo tenemos que hacer evidentemente de una forma diferente, sino que lo hacemos mediante unos sensores que se enganchan en el suelo, que vulgarmente le llamamos chinchetas, y luego ponemos unos paneles en los cruces. Ahora miras a un panel y te dirá en qué sentido hay más plazas libres de aparcamiento.